Déjame esta noche soñar contigo, déjame imaginarme en tu labio lo mío, déjame que me creas de este huevo loca, déjame que yo sea quien te quite la ropa. Si algún día viera toda la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarte la vida a probar tu veneno, qué bonito sería roscar al suelo la copa vacía, déjame esta noche. Soñar contigo.